Y hola que tal, los saluda DuxaTV y seguimos en Duke Nuke en parte 24 Ahora si estamos debajo del agua, en el agua Voy a colocar bombitas Bombitas en la presa Ay, se lo ven cabro bombita Una bombita, ¿qué es una bombita? Una bombita, una bombita, ay carajo se me ven A ver Muy bien, acá hay oxígeno Nada huevón, muy bien Ya, acá como Bien, baja, baja, baja Acá hay algo A ver Tenemos que ir hacia dónde Hacia arriba ¿Dónde está el oxígeno? A ver Aquí, hacia arriba Sube, 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 sube Por si acaso agarra más oxígeno A ver Sube, 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 sube Sube, 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 sube Oh, oh Oh, que hay más oxígeno Ah, 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 me ahogo, me ahogo, me ahogo Bien Eh, ¿dónde hay que ir ahora? Allá veo oxígeno, aquí la seguía creo Vamos acá abajo para no cagarla Vamos allá ¡Podemos por el oxígeno! ¡Ay, no! ¡Muere, mierda! Estoy en el mundo y los calamardos Tenemos que tener cuidado Malditos calamardos A ver, ¿qué hay acá? ¡Primera bomba! Vamos, vamos, por aquí. Así que voy a seguir avanzando. La puta, guardando, guardando, oh, oh. ¡Muere, mierda! ¡Apúrate, huevón! Bien, hay otro más. Bien. Hay que seguir avanzando. Allí está el oxígeno, que lo vi, lo vi, lo vi. Aquí está el oxígeno. ¡Corre, duque! Bueno, mejor dicho, nada, ¿no? Se habla bien feo, huevón, ¿eh? A ver. Estamos llegando. ¡Vean! ¿Qué es esto? Oxígeno para Duxa. ¡Mierda! Por rascarme la espalda. ¡Lárgate! Bien. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Muere, basura! Bien. ¡Puta madre! Los calamardos de mierda. Me están cagando en la puta partida. A ver. No, no, más, más, más. Muy bien. Vamos, vamos. La sirenita versión duque. Yo soy la sirenita. Y yo me llamo duque. Te meto un balazo. Por el culo ni cuenta. Ni cuenta te das. Ni cuenta. Soy sirenito bajo el mar. Soy sirenito. Soy sirenito bajo el mar. Soy sirenito bajo el mar. ¡Bomba! ¡Ping! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Una verga! ¿Y cómo lo mato, huevo? ¡Ay! ¡El oxígeno! ¡Me cago en la concha! ¡Me cago en la concha! ¡Me cago en la concha! Bien. Oxígeno. ¡Oh! ¡Puta! ¡Eres una base! ¡Eres una base! ¡Lo que tenemos ahí! ¡Eres una base de mierda! ¡Me voy de acá! ¡Me voy de acá! ¡Me voy de acá! ¡Me voy de acá! ¡Está como que fácil! ¿No? ¿Se han dado cuenta? ¡Ay! ¡Me voy para atrás! ¡Me voy de acá! ¡Vamos a buscar más! ¡Oh! ¡Me está jalando! ¡Algo me está jalando! ¡No me permite! ¡Bien! ¡Bajo el mar! ¡Vivo soñando! ¡Vivo cantando! ¡Bajo el mar! ¡Yo soy el sirenito! ¡Bajo el mar! ¡Bugue en toda la boca, huevo! ¡Falta uno más y muere! ¡Vivo cantando! ¡Soy sirenito! ¡Concha tu madre! ¡Ay no! ¡Puta madre! ¡Estaba cantando la canción de la sirenita! ¡Y cómo pude haber muerto! ¡Bajo el mar! ¡Idiota, huevo! ¡Viene la sirenita! ¡Duke bajo el mar! ¡Ay! ¡No más! ¡Ay no me jodas, huevo! ¡La madre! ¡Qué cólera! ¡A ver! ¡Bajo el mar! ¡Tiene huevón! ¡Y no hay balas, huevón! ¡Y ahora me mata acá esta mierda, eh! ¡Puta madre! ¡Si tuviese cerveza! ¡Va a ser en el fuego, eh! ¡No lo haría en real! ¡Tiene que disparar a lo loco! ¡A la mierda! ¡Necesito oxígeno! ¡Muy bien! ¡Necesito más oxígeno! ¡Apúrate! ¡Estoy disparando a lo loco! ¡¿Dónde estás?! ¡Vivo cantando, vivo contento, sirenito! ¡Me va a cagar! ¡Me va a cagar! ¡La serpiente me va a cagar! ¡Me va a cagar! ¡Me va a cagar! ¡Me va a cagar! ¡Y ahora! ¡Me va a cagar, o no! ¡Tú! ¡Pastan dos más! ¡Creo! ¡Dos o tres más! ¡Y aquí esta mierda muere! ¡Oh, oh! ¡Vamos, por favor! Se me acaba el oxígeno. ¡Abre! ¡Qué asco! ¡Lo logramos, gente! ¡Matar gusanito! ¡El gusanillo! ¡Matar el gusanillo! ¡Bajo al mar! ¡Ay! ¡Sacen ese pedazo de caca! A ver... A ver, avancemos, avancemos... Creo que el gusanillo estaba bien fácil. Estaba súper fácil. ¡Deja una salida! ¿Y ahora? ¿Salimos? ¿Y ahora qué pasará? ¡La demolición de la presa! ¡Parte 2! ¡Sí! Parte 2. Chispeante. Parte 2. Parte 2. Chispeante. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Chis, 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 chispeante. Parte 2. Chispeante. Parte 2. Y más chispeante. Parte, parte, reparte 2. ¡Ah! Bienvenidos a la cripta. ¡Dame tu cosita, Duque! ¡Dame tu cosita, Duque, Duque! Pepe Robles se ha conectado A ver... Sigamos en esto... ¡Va guardando! A ver... ¡Vamos! ¡Darguémonos de acá! peligro... Rondina inminente... Todo el personal debe evacuar inmediatamente... ¡Esto se está desmadrando! ¡Oh, oh! ¡Está subiendo todo! ¡Está subiendo todo! ¡Hasta que sube el agua! ¡Y venían por teléfono! ¡De un número que no conozco! ¿Y esto que quedó acá, weón? A ver... Avancemos, avancemos... ¡Uy, chucha, cerdos! A ver... Avancemos, avancemos... ¿Qué pasó? ¿Qué me disparó, weón? O sea, algo me disparó ahí... Pero no sé qué es... ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? ¡Me cagaron! ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? ¿Eso es...? ¿Qué habrá sido? No sé, no sé... No sé, no sé... No sé... No sé, no sé... Viste este trato callejero... En una ruta. No sé. Ya, apúrate Ya, ya marqué uno A ver, muéstrame Esto se está desmadrando Esta madre, es un telemarketing de mierda Acá tengo que tener cuidado No sé dónde mierda tengo que ir No sé dónde tengo que ir Estoy con los lentes Yo también tengo que salir de acá Pero no sé dónde tengo que irme Yo pensé que había una salida aquí Pero no la hay A ver Hijos de puta A ver A ver, hay que salir de este lugar Ya, a ver Si no tengo nada Podía a un bar Ojo Ojo Te lo animo ということa Todo a su談ar Lo no tenemos Es un servidor ¿ihinか�erla? Oye, tenía que haber salido por acá ¡Qué huevón! ¡Guardando! ¡Apúrate! Ya perdía, ya perdía, ya perdía Ya perdía, tenía que haber salido por acá, huevón Ya perdía, y no hay agua Ah, no hay huevulita Ya perdía, perdía, tenía que haber salido por acá ¡Uf, uf, 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 no! ¡Déjame, déjate! ¡Ay, no me jodas, puta madre! ¡Puta madre, me cago en la concha! ¡Lo había hecho bien! Estaba recontra bien, ¿sí o no? Estaba rec... ¡Bien, bien, bien! ¡Pero puta, me cagaron, huevón! A ver, rápido, rápido ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Que se me acaba el gameplay! ¡A ver, por acá! ¡Vámonos! ¡Qué pasó! ¡Ey, me caí acá! ¡Sube! ¡Pero, bien! ¿Dónde hay un martillo cuando lo nacidas? ¡Ay, me caen todas las putas! ¡Ay, no me jodas, huevón! ¡Puta madre! ¡Cajas, huevón! ¡Barriles de mierda, huevón! ¡Me metí a la derecha! ¡Luke puede levantar pesas de más de 600 kilos! ¡Puta madre! ¡Putas pesas! ¡Barriles de mierda! ¡Me caen en la puta cara, huevón! ¡Apúrate, apúrate, carajo! ¡Puta madre! ¡Me hinchan los huevos! ¡A ver! ¡Maten la mirilla de un enemigo, bla, bla, bla! ¡Ok, ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya bien! ¡No me caigo aquí! ¡Ahí viene otro barril, huevón! ¡Igual los barriles te van a caer! ¡Puta madre! ¡Igual los barriles de mierda te van a caer, huevón! ¡Así que me despido, Fictuxo! ¡Barriles de mierda! ¡Nos vemos hasta la próxima, eh! ¡Chau!